Había un bicho del maguey de que él tenía un telefonito dejo de abrir así de esta parte que eran 25 dólares en ese tiempo como dos o tres bichos más o menos me acuerdo que tenían de dos teléfonos, eran los únicos que andaban en la escuela yo decía dame ese teléfono te lo voy a rentar y lo que querás nomás decime a quien te vaya a cuentear o nomás decime a quien querés que le vaya a dejar yo feliz con el teléfono escuchando música pero como yo entiende que a todos les llega su tiempo lo tuvieron en la escuela, lo tuvieron en la corrección estaban en la tarde, yo te digo por qué, que lo vieron haciendo con los niños de kinder llegaban y todos los niños cuando salían afuera, ellos eran los primeros que salían y a todos los niños les iba a quitar los 10 centavos y a todos los niños, que malo seco no te entendieron, a venido chiquito y a la señora yo lo metió en la corrección no pero es que si hay muchas historias sobre esas cosas mira yo por ejemplo, yo desde mi tiempo que estudié yo me la pasé bien chévere si, wow, wow si, pero ahora en día no existe nada de cosas bonitas cuando algún bicho va a enamorar a alguien para decirle que yo era tan bueno en la escuela que pasé 5 años en primero no fue literal entonces no cualquiera cumple ese reto, 5 años en primero no te creo era buenísimo yo creo que alguien que aplazaba era cincha no sabes, yo a veces en ocasiones yo bien me acuerdo que iba a la escuela a los primeros años a jugar trompa, a jugar chibola, a jugar espantelera, a jugar mica ustedes nunca tuvieron esa experiencia? nunca ustedes? yo no experiencia así como la que estamos contando nosotros? ah pues que chivo entonces es que ya están prácticamente ya me tocaron prácticamente ya están ya usan la nueva etapa de la de hoy en día si, a cre viejo no, no, mira no, si antes no, es que mira si yo me acuerdo es que mi mamá me levantaba con puro chile y me decía se va a bañar yo solo voy a echarme agua así el pelo y iba a ver no, eso es normal en vos hasta ahorita lo haces todavía pero porque dicen que te la nueva era así el día el día si, el día el día si, pero eso es otra tradición es que me están contando como por ejemplo es igual en unos países no, pero antes se mandaban cartas pero yo casi no y vos como te cuenteaste con tu bicho por allá? bicho nada de cartas? no, no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no la puedes amar y no te la quieres yo no ocupaba cartas yo iba y le decía o sea que vos sos como yo como? que personal no, no, no no, no no, no yo todavía me recuerdo esta esta que mi mamá me levantaba a veces temprano y me dijo se me va a bañar y solo me fui a echar agua y medio porque estaba muy helada el agua ajá y llegué me cambié y después pasé por donde el ruso él iba a la escuela y me dijo el maestro lo vamos por la calle o lo vamos por el potrero vamos por el potrero está más cerca le dió le dió le dió y nos vamos por el potrero y estaba una vaca parida y vine yo y como yo siempre andaba de malilla comienzo a hacerle y comienza la boca y salgo en guinda y ahí como allá allá en el potrero está una gran sequia pego el brinco y salto y ya cuando juguera estaba el sacate pero había gran hoyo me voy y me voy y me mojo toditito hasta aquí y yo me puso a llorar ay si me voy para acá se me va a pegar duro me va a pegar duro la hilda decía yo no y llegué y vine y me acerque lo más que pude y me fui para la escuela y cuando llegué todas me quedaban mierda solo me llegué y me senté todo el día estuve sentado ahí no me moví porque me daba pena y los recuerdos que bonitos son ahora ahora no los puedo superar la verdad es que son recuerdos únicos el que no hizo desorden en la escuela no tiene recuerdos todo el desorden de todo la verdad cuando me ponían a estar barriendo cuando ustedes pasaban en guindas pasaban ahí a la parte de nosotros y con la escoba le levantaba la falda así para ver las escuelas yo me acuerdo que una vez como yo me enojé tanto y un compañero no me quiero hacer un favor no me agarré y lo voy a meter al basurero es que puede ser que no tiene recuerdos bonitos no pero si no estoy en el ciclo de malía en la escuela todos creo todos todos hemos sido malía pero bueno así ya dejemos de volver la copa y ahorita que vamos a hacer ahorita no no más estamos viendo que cómo vamos con los 15 y todo los últimos toques ya los últimos toques así que voy a ver cómo van las bichas también así que sigan trabajando y dejen de hablar paz a ustedes no eso es normal en voz qué tal qué onda qué sons nadie me contesta hola hola allá tuve una práctica con los hombres con las mujeres con los hombres por si obvios hay que armarlo no de la escuela ¿Cómo vas a ir a la escuela? No sé si voy a ir, pero de los tiempos de antes. O sea, de todo, pues. De que, por ejemplo, cuando a vos te decían de que, digamos que si vos tenías un bicho que te gustaba, ¿verdad? Y al bicho le gustaba otra bicha, entonces a veces a vos misma te decían que le llevaras el papel a la otra. Y la persona que a vos te gustaba. Cosas así estaban contando ellos. ¿Cuándo decían la firma de la mamá, el examen que acababan de cero y...? No, pero es que eso de que, por ejemplo, sacaba mala nota, entonces me ponía en cabalito el signo de que mi mamá tenía que ver la tarea que yo hice y que tenía que firmar. Y como yo sabía cómo era la firma de ella, entonces yo la falsificaba y decía que ella había firmado eso. No, también la otra era que cuando uno sacaba una nota, uno no le decía que había un examen a la mamá. Yo la primera vez que me saqué un 10, bien alegre iba, porque fue la primera y única vez que... No, pero sí, sí era bien bonito esos tiempos. No pasa momentos bien divertidos en la escuela. Y que no te van a ganar de estudiar. El otro año voy a ir. ¿El otro año? ¿De qué grado te quedas? En sexto. ¿A sexto vas a ir? No, a sexto voy a ir. Porque, o sea, como me quedé ahí y yo ahí me salí. No, pero aquí no estamos en el parrino. Cabal. ¿Y aquí cómo van con todo? Fijate que esto es como idea de la Ale y de la Abby, ¿se podría decir? Ajá. Sí, porque no tenemos nada que ver, porque nosotros solamente estamos ahí a ayudarles a... Ajá. Ajá. Pero la idea de la Ale y de la Abby fue de que ella, la Laura, deseaba una patineta. ¿Se acuerdan que fue el cumpleaños de ella? O sea, esperaba de regar una patineta. Ajá, sí, sí. Me la buscaba porque no lo buscamos, pero no la encontramos. Pero no había ahí. Ajá. Pero no le encontramos una patineta. Ajá. Entonces vino la Ale y la Abby y la Abby y la encargaron hasta en San Salvador. Y el día que yo fui a traer a Mario, de una vez yo la pasé traiendo. Imagínate. Ajá, entonces ahora es como, o sea, cuando ya sea la fiesta a los 15 años, me imagino que ella le van a dar la patineta. Pero tiene una bromita primero. Ajá. ¿Qué gesto? ¿Qué gesto? ¿Qué gesto de la basura? No, no es cierto. No, va este... Van de homos, van dulces. Cosas así ya. Aquí va una patineta, va. Una de juguete. Ajá. Aquí ya va. La real. Ah, ok. Y ya andan dando todos los últimos toques, va. Porque ya, pues... Ya, pero... Estamos a pocas horas prácticamente. Sí, porque mañana a las horas ya está en la que ya vendrá. Un poco ensasado. Ya vamos a tener que andar hasta listas nosotros ya. Ya vamos a andar bien ya otras caras. ¿Por qué qué horas son ahorita? No sé. Ya se ve ya, vamos a andar mañana. 12.45, vaya, falta menos de 12 horas. Ya menos. Y mañana ya a estas horas. Porque la verdad ya puede contar ya. Obvio. Siempre he podido contar. Mira, su suegra es alegre. Hola. Hola. ¿Cómo, cómo siguen? Bien, gracias. Ah, bueno. Pero sí, ya casi. Ya casi, ya. Incluso, este... También vino una escritora que... No sé si la vieron bien, creo que la vieron... En los videos anteriormente. De la pupuceada, creo. De la pupuceada. Ajá, ella vino el día de ayer. Se vino y ya, gracias a Dios, vino a ayudarle a la sirenita también. Ajá, sujei. Vino a ayudarle también a la cocina. Porque sirenita, o sea, sí sabe la mexicana y toda la cosa, pero... Entre más ayuda hayga, es mejor. Ajá, más ayuda hayga, mucho mejor. Y aparte de eso, que se va a hacer... Para ya una cantidad de personas ya un poquito más grande. Entonces está bueno porque no le va a tocar a ella sola. Ajá. Y a vino y a ayudarle. Sí, pero... Sí, es bien. Yo el día de 2015 sí me sentía emocionada ya en el día que prácticamente... Sí, como quince, quince años que sentía ya... Y nosotras, gracias a Dios, un poquito más. Emoción, porque así se siente emoción. Es que mira... Porque va, ¿se acuerdan que ese día nos fuimos en la madrugada? Es que... Y venimos a las cinco. El problema es este, va, que cuando uno ya se puede los pasos y... Ajá, aburre. Como que uno ya no le da ni gracia a nada. Entonces uno se aburre ya de ella. Pero no, pero lo chistoso es que cuando... Digamos que todo ese tiempo lo está enseñando, vaya a decir, ya se llaman los juegos que hasta el momento y toda la cosa. Porque ya cuando llega el mero día, digo... Con nervios. Con gran aflicción que hasta a veces se desentendida los pasos y que salen el mismo día que... Sí, porque... Bueno, y nosotros incluso estuvimos desde temprano, ¿sabes? ¿se acuerdan? Y nos fuimos en la madrugada de acá y regresamos a las cinco, ¿se acuerdan? Sí, porque hubo también muchos suscriptores que vinieron y acomodamos nosotros. Y todo, tuvimos que limpiar aquí. Como no estaban todavía esos cuartos, todavía habían bien. Los clientes fueron como los más esperados, ¿sabes? Ah, no, los más esperados. Sí, y montón de gente. En la época de los 15 de Rubik casi se lo comparaban con... Ajá, sí, así decían. Ajá. Ajá, sí, y como nosotros, bueno, incluso con el ensayo sorpresa que hicimos del baile de nano, ese sí nos costó. O sea, tanto por mi actitud y por la de él, y tanto porque como... Pasamos como casi un mes ensayando de primero y no nos dieron los pasos que eran. Luego nos tuvieron que ensayar a pocos días ya de 2015. Y entonces esa vez estuvimos ahí en esa tarima ensayando un montón de tiempo. Y después nos tocó hacerlo, como dos veces nos tocó hacerlo. Pero sí. Ajá, que lo quiso otra vez. Me acuerdo también cuando fueron los ensayos de la chiquimba. Me acuerdo que unos días hay como... Ese fue el que se lloró. Dos días a la guerra. Así que nos fuimos para el cine. Todas las tardes nos fuimos para el cine y decía... Ajá. Pero era el que nos gustó más, pa' vos. Pero fue porque no hubo un ensayador así como... Y hicimos precisamente los pasos que nos acordamos. Sí, o sea... Teníamos poquitos... Unes, dos, diez, 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 ¿verdad? Ajá. Y el vestuario es lo de los suyos o de cualquiera. Era como... Y o sea, y ahorita no. Porque este sí ha sido también como el mío, concentrado también. Ahí solamente va porque vino todo eso del... Sí, pero sí se ha concentrado. O sea, ha sido más concentrado igual que el mío. Porque el de la chiquimba, sí, o sea, nos fuimos para el cine y todo. Inesperado prácticamente. Sí, lo que pasa es que como los 15 de la Nayeli y la Laura son las que empezaron el canal. Ajá. Entonces como que solo más... No, es que de la chiquimba prácticamente es por segunda. Ajá, rápido. Era... Mujo a tiempo. Ajá. Cuando ella dijo a que no se había celebrado. Ajá, y salió de repente. Y en cambio lo de la Laura, pues ya sabíamos que iba a cumplir los 15 y todo. Ajá. Y la Laura está en el vestuario, que nosotros ya vamos a estar chumelada. Los míos, los míos se hicieron el 27. Ajá. El 27. Ajá. Y los de la Melisa. Cuando comiste un poco. Ajá, es cierto, los de la Melisa. Ay, no es bien mal. La gente que va a tirar la casa por la ventana. Ajá. Yo pienso que los que hizo la Melisa van a ser casi así como los de la Nayeli, como los más esperados, siento yo. Ajá. La Nayeli. La de la Cuaki. La de la Cuaki también. Pero si no comiense como comenzó la Laura de que no quería, porque la Laura no quería. No, la Melisa es de ella, los quiere usted. Sí, desde el principio le ha dicho a la Laura que sí, también. Pero es que ella bien así va, ¿no? De repente, sí. Ajá. Y de repente, ¿no? Y luego le vas a pagar la disco a la Melisa. Ah, sí. ¡Aaah! A ver. Sí, hombre. Bien bonito suena eso. La expectativa. La realidad. La realidad. Vamos a arrasar. Ajá. La realidad es un almuerzo en familia, nada más. Y desde ya se me está pariendo. Ajá. Desde ya, vayamos borrando a los padrinos. Yo voy a traer la Xtremo, Luty se va a traer. A ver, la Avatar trae. Para mi 18 voy a traer la disco DJ Armando. No, hombre. A Karoji va a traer... Y va a estar allá luego, ojo, Ozuna. A ver, Ozuna. A ver, Ozuna. Ajá. Ajá. A ver, Kiji, Ozuna. Ajá. A ver, Kiji, Ozuna. A ver, Ozuna, ya te... ¿Qué es lo que me hace? Ajá. 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 Aquí hay talento, no falta apoyo. Ajá. 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 Bueno que lo vamos a poder usar en otras ocasiones. Esa es la ventaja de uno estar flaco. Yo sí soy delgada, Naka. Yo eso no me lo he medido mucho. A ver, ¿cómo ha quedado? ¿Y qué diablos flojo me quedé detrás? El de la licra. ¿El de la licra? Y ustedes lo mandaron a arreglar también. El de la licra no. A mí me queda a acabar de aquí, pero de aquí me queda flojo. Y no lo mandaste a arreglar. Y no son las que no se bañan, porque a mi cama me quedó. Y así te lo hagas. Yo creo que es un abuelito vecino. Pero es que igual. Es que sí se acomoda el cuerpo de acá y todo, pero tal vez de acá. Bueno, regresame en otro video, espérame, espérame.